Muy buenos días para todos. Trabajar desde casa, sin lugar a dudas, se ha convertido en un reto para todos. Los límites entre los espacios personales y laborales se confunden, la hiperconectividad en la que nos hemos visto inmersos en estos días también supone un reto para todos. Las constantes interrupciones posiblemente de los temas familiares, de los esposos, los hijos, sin lugar a dudas se convierte para todos en un reto diario. Es por esto que se vuelve muy importante para nosotros este espacio de cómo ser productivo trabajando desde casa y productivo en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista profesional, laboral, como también familiar y en todos los otros roles que debemos jugar nosotros en ella. Para eso hemos invitado a alguien muy especial, Juan Pablo Lema. Juan Pablo es ingeniero administrador de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, es magíster en comunicaciones integradas de mercadeo del Emerson College. Tiene más de 20 años de experiencia de directivo en distintas compañías, en áreas de mercadeo, comerciales, comunicaciones, entre otros, pero sobre todo un gran apasionado y estudioso del tema de la productividad y del manejo del tiempo. Y por eso hoy desde la compañía de la que es socio y que lidera de Time School ha sido una persona y un abanderado de estos temas y nos ha generado gran valor a las empresas y a las personas que hemos estado con él. Así que, Juan Pablo, bienvenido a ISA, bienvenido a tu casa y a este espacio y estamos ávidos de seguir aprendiendo sobre este tema. Marce, buenos días a ti. Muchas gracias por esta presentación y muy buenos días para todos. Como decía Marce, este tema de trabajar en la casa y ser productivos es muy importante y me gusta algo en lo que ya hizo énfasis y fue no solamente en el aspecto laboral, es en todos los aspectos de nuestras vidas, porque si algo se promueve dentro del grupo ISA es lograr este balance. Entonces, aquí lo que vamos a ver son técnicas, herramientas muy fáciles y sencillas para que podamos aplicar nuestro día a día. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es nuevo para todos. Aquí no hay nadie que pueda decir que tenía experiencia, por más que alguien hubiera hecho teletrabajo, lo hacía uno o dos días a la semana, lo hacía sin que su familia estuviera en teletrabajo, lo hacía pudiendo salir, pudiendo el otro día encontrarse con la gente. Entonces, la situación en la cual nos encontramos, si llevemos siete u ocho semanas haciéndolo todos, sigue siendo nueva. Y al ser nueva, es un aprendizaje para todos, cada uno de los días, en cada una de las situaciones en que nos enfrentamos. Ahora, lo importante de esto es que por ser nueva, nos genera algo de incertidumbre. ¿Y por qué incertidumbre? Porque lo nuevo normalmente es desconocido y lo desconocido nos lleva a traer a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, un montón de sentimientos complejos, casi siempre cargados de unas connotaciones negativas. Y estas connotaciones negativas lo que hacen es retarnos a nuestro propio comportamiento, a la forma como estamos acostumbrados a hacer las cosas. ¿Cuáles de estos sentimientos pueden ser algunos de los que sintamos? Angustia. Tenemos angustia porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos la situación en la que estamos, qué es lo que va a pasar, los hijos, las parejas, nosotros mismos en el trabajo. Y por más que tengamos información, algunos podemos seguir sintiendo angustia. Lo otro que nos puede pasar es que nos hace más irritables, más explosivos, nos hace que respondamos de maneras como no volvíamos acostumbrados a hacerlo o como no es nuestra forma natural o normal de ser. Y no es que estemos mal genios, no es que estemos con una mala tónica o estemos desagradecidos con la compañía, es simplemente que tenemos que entender que estos sentimientos negativos, que esta incertidumbre, que este desconocimiento nos hace ser menos tolerantes. Ahora, a algunos nos pasa unas cosas, a otros nos pasa otras. Aquí hay algo importante y es que ni a todos nos pasa lo mismo, ni para unos es más fácil que para otros, sino que cada uno tiene su realidad y cada uno debe ser consciente de eso. ¿Qué más nos puede pasar? Nos puede llevar a la parálisis. Nos puede llevar a una mezcla de tengo mucho por hacer o no tengo tanto por hacer y cualquiera de las dos hacernos sentir mal, porque es tan malo la una como la otra. Y este aumento en la carga de trabajo que nos puede llevar a agobiarnos, llevarnos a sentir paralizados, muchas veces puede estar en nuestra mente. Y aquí es algo importante porque el entorno donde nos estamos moviendo, donde estamos trabajando, no es el entorno donde nos lo acostumbramos a hacer. Y por ello nuestra mente y nuestro cerebro no lo saben. ¿Qué más nos puede pasar? Que si somos jefes, si somos líderes, si somos coordinadores de algún equipo, nos volvemos más controladores o al contrario, como miembros de equipo, todos con un jefe que tengamos, sentimos que necesitamos más acompañamiento, que necesitamos más aprobación. Entonces, esto puede ser de cualquiera de los dos lados o de los dos lados. Y esto no es consciente. Aquí lo que nos pasa es que todos queremos demostrar que estamos trabajando. Y esto nos puede llevar inclusive a la hiperconectividad que decía Marcia al inicio. Puede que sintamos que si nos llega un mensaje a las 8, a las 9 de la noche, tengamos que responder inmediatamente. Y casi siempre eso está en nuestros cerebros, porque las urgencias no están todos los días, ni todos tenemos puestos de disponibilidad o responsabilidades en las cuales tengamos que estar 7 por 24 disponibles. Está bien que esto nos pase, lo importante es que seamos conscientes y que lo llevemos a la justa medida, porque igual no tenemos al compañero al lado para estarle preguntando qué opinas, vos qué entendiste, a vos cómo te parece, ni tampoco nuestro jefe para estar validando. Y los jefes también tienen o tenemos angustias, porque es que estamos respondiendo por un equipo, estamos logrando que el equipo se conecte, que no solo las personas la pasen bien, sino que tengamos los resultados que la compañía está esperando, que estemos a la altura de las circunstancias. Entonces, es una situación llena de complejidades y, sobre todo, les decía, de sentimientos que tienen una carga negativa muy fuerte. Entonces, podemos quedarnos simplemente sintiendo, sin hacer un análisis de ellos o tomar medidas. Y aquí lo importante es que no hay una medida única para todo el mundo, las situaciones son diferentes, es distinto el que está solo, que el que está con los hijos, que el que está solo con su pareja, que el que está con sus papás, quien tiene personas estudiando, además virtualmente, otras personas trabajando, dificultades con la conectividad, con la red, con los espacios, con la falta de privacidad, de intimidad. Las mamás muy queridas se nos arriman, ofrecemos algo de tomar o de comer, pero no entienden que estamos en este momento en una reunión. Hay muchas situaciones complejas. Y no es que miremos las de los demás más fáciles que las nuestras. No. Cada uno, preocúpese por su situación, cada uno, preocúpese por entender cuáles de todas las herramientas que vamos a ver puede aplicar. Y escoja las dos, tres o cinco que sean para ustedes útiles y empiece a aplicarlas. Antes de entrar en las herramientas específicas, voy a dar tres consejos generales que a todos nos aplican y podemos llevar a la medida de nuestras necesidades. El primero es siempre comportarnos como si estuviéramos trabajando en la oficina, como si estuviéramos yendo. Pensemos que va a aparecer el presidente, va a aparecer el gerente, va a aparecer el director a nuestro lado en cualquier momento. Y en todos los aspectos, es como si yo estuviera sentado en mi oficina, en mi puesto de trabajo con mis compañeros. Que no haya nada que me indique algo contrario. El segundo mensaje es que tenemos que desarrollar mucho la autoconciencia y la autodisciplina. Aquí no es que los demás me digan, no es que alguien me señale, no es que alguien me indique, es que yo mismo sea capaz cada día, después de cada reunión, de cada actividad, autovaluarme y decir, ¿a quién no lo hice como lo hubiera hecho? Yo de verdad me hubiera vestido de esta manera, yo me hubiera sentado de esta manera, yo hubiera tendido la reunión de esta manera, yo me hubiera preparado de esta manera si hubiera estado en las oficinas. Entonces, siempre ser muy capaz de tener ese autocrítico, por decirlo de alguna manera, que está ayudándonos a volvernos a encarrilar. Y por último, busquemos todos los mensajes que podamos enviarle en el día a nuestro cerebro para que él diferencie la casa del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un ambiente que es nuestro hogar, en donde estamos acostumbrados a que disfrutamos con los hijos, dormimos, cocinamos, hacemos pereza, recibimos visita, todo menos trabajar, nuestro cerebro no entiende que ahora en este mismo espacio vamos a hacer algo diferente. Entonces, nos da más pereza, nos puede dar más dificultades, no encontramos cómo concentrarnos y esto es normal y está bien. Entonces, yo todos los días me comporto como si estuviera trabajando. Soy autocrítico y autodisciplinado conmigo mismo y le mando a mi cerebro mensajes que me ayuden a entender en qué momentos, estando en mi casa, estoy trabajando y en qué momento en mi casa estoy disfrutando, compartiendo con mi familia. Logro generar ese balance de vida, logro disminuir un poquito la ansiedad y la carga laboral y logro abordar y disfrutar ese espacio porque independiente de que haya cosas difíciles, cosas que nos reten, lo importante también es disfrutarlo porque esto es una situación que esperamos que sea única en la vida. Y así haya tenido muchas cosas negativas, estoy seguro que todos ustedes también tienen cosas positivas. Entonces, mi invitación en este momento mientras que se va dando la charla es vayan identificando qué les sirve, qué no les sirve. Si en algún punto sienten que hay algo que quisieran profundizar, anímense y escriban la pregunta que al final vamos a tener un espacio para responder las preguntas de ustedes. Si hay cosas que les han costado mucha dificultad, también escríbanlas y cuéntenos eso. Y si hay cosas que están disfrutando, cuéntenlas porque no se lo podemos mirar lo malo. Hay cosas buenas que hemos podido encontrar durante este confinamiento y darnos cuenta de ello, hacernos consciente, nos ayuda a disfrutarlo y a ver que lo negativo no es tanto. Entonces, la primera recomendación que les hago para lograr este balance y lograr esta productividad trabajando desde la casa es planear muy bien la jornada. Tiene que ser uno más juicioso con el planear porque aquí puede llegarnos un juego y es sentir que estar ocupados es ser productivos o que estar ocupados es trabajar y nuestra necesidad de mostrarnos productivos ante nuestro jefe, ante la compañía nos puede hacer trabajar mucho más. Entonces, ¿cómo hacer la planeación de la jornada? Primero, bien se da para la semana o para cada día. Fijarse qué queremos lograr o qué es distinto a qué tenemos por hacer. Es qué logros queremos obtener, cuáles son esas metas, esos objetivos, esos entregables que queremos tener claros. No cuántas horas vamos a pasar haciendo cosas, sino qué entregables específicos quiero esta semana o este día. Tener muy a la mano una lista de pendientes. Miren, nuestro cerebro es más disperso cuando estamos en la casa porque como les decía, no es el espacio o el ámbito en el cual trabajamos normalmente. Entonces, estamos haciendo algo, aparece el hijo, aparece la esposa o aparece el esposo, o aparecen un montón de distracciones naturales en el ambiente del hogar que hace que no tengamos tan presentes nuestros pendientes. Entonces, tengamos una lista en una aplicación, en el computador, en una libreta, pero tengan muy anotado siempre qué es lo que tienen por hacer. Que ustedes puedan ver el panorama completo y no sientan que tienen mucho y esto está en su cerebro porque esto los va a gobiar y les va a hacer finalmente ser menos productivos. Esta lista de pendientes, priorícenla, identifiquen qué es lo que más valor le agrega a la compañía, qué es lo que más valor le agrega a la mega que tiene la empresa, a ese gran resultado. Ojo, no es solamente hacer. Muchas veces nos pasamos el día haciendo muchas cosas que al final no agregan valor. Entonces, es identificar qué tengo por hacer y de esto empezar a hacer lo más importante, qué es lo que más valor genera. ponerle un día específico. Si yo tengo mi plan completo, sé que quiero lograr, voy a decir, el lunes de esta semana voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, el miércoles esto y lo reparto por días y así no estoy agobiado toda la semana en la mente con todo lo que tengo por hacer, sino que lo tengo más depurado y sé que esto se va a dar el jueves y estoy tranquilo porque tengo el espacio separado para hacerlo. Ponerles tiempos. Muchas veces empezamos a hacer cosas y se nos va alargando y no nos damos cuenta y se nos acaba la mañana y dice, ay, se me fue la mañana y no he terminado esto o llevo tres horas haciendo este informe o cuatro horas haciendo esta presentación. Ser muy conscientes de cuánto tiempo le vamos a dedicar nos ayuda a precisar, a ser más productivos y a no dejar que las cosas se nos alarguen que es algo que nos puede pasar en la casa, sobre todo después de que se termina la jornada laboral a las 4 y 45, 5 y media, 6 a la hora que definan ustedes según el horario laboral que tengan. Una recomendación para el día, póngase una meta de 5 actividades máximo por hacer, no más de 5 y cuando digo 5 es adicional a leer el correo, adicional a las reuniones, es decir, actividades específicas y logros que usted quiera hacer durante el día, póngase 2, 3, 4, máximo 5, no más de 5. Si usted se pone una meta de hacer 10 cosas en el día, al final no va a tener tiempo y va a sentir que es menos productivo, va a sentir que tiene angustia, les planeé su semana repartiendo las actividades pendientes durante el día en donde se ponga como meta alcanzar máximo 5. Si acaba las 3 del tarde, muy rico, va a poder hacer más y va a sentir que logró, pero si se fuerza que tiene que hacer 10, 15, 20 cosas, al final del tiempo no le va a dar y es donde usted mismo empieza a desbalancear. Ahora, esa es una planeación muy general, como les digo, de la semana o del día, pero todos los días es un reto para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos antes de empezar cada una de nuestras jornadas? Lo primero es despertarnos a la misma hora que lo hacíamos cuando digamos a la oficina. No importa que no haya que desplazarse, que no haya que transportarse, eso es lo de menos. Conserven su rutina, ¿por qué? Porque este es un mensaje que uno le da al cerebro diciendo, es un día de trabajo, es un día normal en donde me levanto a las 5 y media, a las 6, a la hora que lo hacía usualmente. No cambie ese chip porque si usted lo cambia, el cerebro va a empezar a confundirse, le va a decir, ay, me desperté a las 7 y estoy en la casa, no hay problema, es un fin de semana. Entonces, el primer mensaje es despiértese a la hora que siempre lo hacía, no cambie esa modalidad. Inmediatamente, levántese. No es despertarse, ponerse activo y conectarse con la oficina y sentir que ya estamos trabajando, no es levantarse, arregle su cama, que su casa sea un entorno agradable y de orden porque usted empieza a ver la cama descendida, empieza a ver todo relojado y el cerebro empieza a confundirse, empieza a decir, ah, es un día de pereza, ah, aquí no está pasando nada, no. Pongarle una rutina a su cuerpo, a su mente que sienta que me levanto a la misma hora, perdón, me despierto a la misma hora, me levanto, organizo mi cama, aproveche y desayune rico, piense que esta es una de las oportunidades que nos da el confinamiento, no se tiene que ir para la oficina, no va a comer unas galletas con un café, no, aproveche y prepare algo rico y no solo disfrute el desayuno, sino que aproveche para compartirlo con sus hijos, con su pareja, con las personas con las que esté compartiendo este confinamiento. Esta es una de las oportunidades que quizás no siempre tenemos y puede que no volvemos a tener, entonces, es un espacio diferente en donde ya no estamos a la carrera despachando a los niños para el colegio o a la carrera despidiéndonos, organizándonos todos con un estrés que genera una salida contra tiempo, entonces, hagamos esto un espacio agradable y aprovechemos ese tiempo que nos quedaba, perdón, que nos gastábamos antes en desplazamiento para desayunar con calma, para disfrutar un café, para disfrutar un pan rico, unas frutas y conversar con la familia. que estar todo el tiempo encerrado con ellos no necesariamente es compartir, entonces, queremos estos ambientes para compartir, disfrutar y también conversar con ellos. Si además me queda tiempo porque me desmoraba mucho más en el transporte y media hora, una hora, aprovecha el ejercicio, que no sea media hora más para dormir o para hacer pereza o que se nos diluya viendo redes sociales o noticias, no, volvamos a algo productivo. Báñese, es importante que todos los días se bañe, sé que hay personas que tienden a, qué pereza, me voy a caer en la casa, no me voy a bañar, no, es parte del ejercicio, si usted todos los días se bañaba para ir a la oficina, sígalo haciendo, así se va a caer en su casa y no solo báñese, sino que vístase bien, arréglese como si fuera para la oficina, póngase camisa, falda, pantalón, chaqueta, todo como si fuera para la oficina porque si usted se queda en su adera, en bombachos, en pantaloneta o en ropa, más cómoda, su cerebro no entiende porque él dice, así yo no voy a trabajar, hoy es día de descanso, pero no solo eso, los zapatos son muy importantes, no se le olvide los zapatos, no importa que se va a caer en su casa, que su cuerpo sienta que está exactamente igual, nada de pantuflas, chanclas, crocs o cualquier otro tipo de zapatos cómodos porque de nuevo, su cerebro no está entendiendo que usted está en un día y en una jornada laboral. Si es mujer maquillese, si es hombre afeite, si es el oción, arréglese, de verdad, hágase de cuenta como les dije al principio, piense que en cualquier momento a su puerta va a tocar el doctor Bernardo y usted va a decir, ay, bien puede, y usted no tiene nada, no espere que me va a organizar, me falta arreglarme esto y no es porque él vaya a aparecer o porque su jefe vaya a aparecer, es porque nuestro cerebro entiende que yo estoy en un día normal, en una jornada normal, entendiendo que llevamos dos meses, pero que esto va a tener muchas más semanas y ustedes ya en algunas compañías han determinado hasta que va hasta el segundo semestre avanzado, entonces entendamos esto, esto es muy importante y parecen cosas muy básicas, pero todos estos mensajes a nuestro cerebro le ayudan a entender que estoy en modo trabajo y no en modo descanso o en modo hogar. Ahora, esto es antes de sentarse a trabajar, pero al momento de sentarse a trabajar yo los invito a que hagan un ritual de inicio, ¿por qué un ritual? Porque los rituales son muy importantes en las vidas de nosotros porque nos marcan inicios o fines de etapas, piensen en una boda, una boda marca una etapa, o sea, es un ritual que nos marca un fin de una etapa y un inicio de otra, un bautizo, un entierro, cada uno de los rituales que hacemos en nuestras vidas lo que nos marcan son inicios o fines de etapas, fines de relaciones, fines de situaciones. Entonces, haga un ritual cada que va a empezar a trabajar. ¿A qué hora lo hace? A la hora que está acostumbrado. Si usted entra a las 7.45, a las 7.45, si entra a las 8.45, a las 8.45, a la misma hora que usted entraba en la oficina. No importa que esté en la casa, no importa que usted sea ahorro, que usted sea efectivo manejando allá 5, 10 minuticos, lo importante es mantenga su horario de nuevo para que su cerebro sepa que estamos en día de trabajo. Despídase de la gente de su casa. Así vaya a quedarse en un cuarto o compartiendo la sala o en el comedor o donde esté trabajando. Hágale saber a todo el mundo y hágase saber a usted mismo que hasta aquí llegó el miembro del hogar y aquí empieza el trabajador. Especialmente si hay personas mayores o si hay niños que digamos que puede ser más complejo para ellos entender este rol y cómo veo a mi mamá todo el día y no entiendo que está trabajando haga el acto simbólico de despedirse y decirles chao voy a trabajar. Haga otro ejercicio abra la puerta de su casa salga espere afuera un minuto y vuelve a entrar. Esto le dice al cerebro me fui y cuando volví ya no volví a la casa volví a la oficina. Así el espacio sea el mismo. Esto le ayuda al cerebro el ejercicio de salir de la puerta esperar un momentico volver es muy útil. Si no lo quiere hacer no importa por lo menos cierre los ojos un minuto concéntrese y diga listo estoy dispuesto para empezar que mentalmente o físicamente o los dos su cuerpo entienda que hasta aquí llegó la casa y de aquí empieza el empleado a trabajar. Prepárese su café su aromática su té su vaso de agua haga todo lo mismo que hacía en su oficina si usted llegaba a la oficina lo primero que hacía era servirse un termo con agua y un café haga lo mismo que su cuerpo y su cerebro no reciban mensajes diferentes eso es muy importante tenga a la mano su agenda con su plan del día eso que hablamos ahorita de planear qué actividades qué logros téngalo a la mano que no sea dejarlo a la suerte o a ver qué huequito me queda para realizar mis tareas no tenga a la mano claro su plan para que usted sepa qué es lo que quiere y desea obtener durante la jornada tenga a la mano esa lista de pendientes porque no solo son los que teníamos durante el día van a salir muchos más me van a hacer solicitudes por whatsapp correos otros chats llamadas entonces anótelo para que usted no se le pierda y no empiece a tener como haciendo malabarismo bolas en su cabeza pensando qué es lo que quisiera lograr y qué es lo que debe lograr no téngalo todo aterrizado le va a ayudar a sentir menos angustia y menos agobio cuando llegue saluda a sus compañeros uno llega a la oficina y saluda a sus compañeros conversa pregunta cómo están haga lo mismo o sea llegar a conectar en teletrabajo no es simplemente ponerse en línea no pégales una llamada llámenlos escriba en el chat independiente de el mecanismo que utiliza hágale saber a todo el mundo que usted ya está a trabajo entonces ya le dijo a los de su casa que se fue pero también les dijo a los de la oficina que llegó recomendaciones básicas para el sitio de trabajo miren aquí no depende de si la compañía nos da o no las herramientas es también nosotros qué ponemos de parte nuestra lo primero es en la medida de lo posible no trabajar en el cuarto sé que las situaciones de todos son distintos las casas los recursos que todos tenemos son diferentes pero en la medida de lo posible que su mesa o su sitio de trabajo no esté en el cuarto ¿por qué? porque el cuarto es el lugar más sagrado para descansar dentro de la casa entonces que el cerebro entienda que estamos en el cuarto y estamos trabajando es mucho más complejo entonces en la medida de lo posible evítelo trate de mover la mesa o el escritorio para otro lugar de manera que usted vea un espacio distinto nunca trabaje desde la cama por frío que esté haciendo por aburrido que esté esto lo que hace es acolitar ese aburrimiento y acolitar esa pereza con un agravante y es que cuando uno lo llama cuando usted está en la cama muchas personas somos capaces de darnos cuenta estás acostado porque cambia la tonalidad de voz nuestro organismo inmediatamente reproduce un mensaje distinto entonces no lo haga no solo por usted sino por los demás trate de tener un espacio único dedicado a trabajar en la medida de lo posible que sea una mesa o un escritorio de uso exclusivo para trabajar si no puede porque no tiene porque no hay espacio y le toca al menos que sea el comedor que no sea sentado en el sofá de la sala que no sea en una silla que no es cómoda o no es adecuada o la más propicia para trabajar entonces si por casualidad o por falta de recursos le toca en algún momento trabajar desde el comedor nunca lo haga desde el puesto donde usted se acostumbra sentar a comer por lo menos que cambiar de posición le indique a su cerebro que está viendo una cosa distinta estoy aquí veo una ventana y me volteo y cambio y veo una pared o un cuadro o algo distinto es muy importante esto así sea un comedor pequeño así haya cuatro personas en la casa y tengan todas las sillas ocupadas trabaje desde uno y a la hora de almorzar a la hora de desayunar muévase de silla y que alguien más ocupe el puesto donde usted estaba trabajando para entender que por lo menos cambia y cuando uno le da al cuerpo esos mensajes el cerebro también los percibe busque la silla más cómoda posible que hay en su casa todos no tenemos la silla más ergonómica y no tiene que ser pues con todas las especificidades que tenemos en la oficina piense si le pone un cojín piense si pone una caja que le sirva para levantar los pies y que no estén que tenga una altura adecuada haga que el ambiente sea cómodo lo importante es que sea agradable para usted y de nuevo no es solamente pedirle recursos a la compañía es identificar yo cómo hago que eso sea rico y tener cuidado porque la mayoría de sillas del comedor si es que está trabajando en el comedor no son las más adecuadas y al final agotan y cansan piensa en la iluminación que usted siempre tenga un sitio adecuado no solamente por seguridad en el trabajo sino también por comodidad por placer por no pasar rico en este espacio de trabajo que está viviendo organice sus cables miren los escritorios que tenemos en la oficina están totalmente adecuados para que los cables estén escondidos y no genere problemas pero he visto fotos de muchas personas ahora en teletrabajo que es una extensión un cable para luz y al final ese desorden no solo nos hace menos productivos sino que hace que el espacio se vea feo y no se vea rico trabajar ahí y finalmente tenga su escritorio lo más limpio posible un escritorio lleno de cosas lo va a gober lo va a gober más va a sentir que tiene más por hacer trate de despejar de guardar que usted no tenga a la mano sino sus elementos básicos de trabajo y el resto está en cajones en cajas en maletines en espacios que no lo agobien y no lo presionen porque cada que usted vea una alerta de estas en el escritorio lo que está haciendo es presionándose frente a todo lo que tiene por hacer se me olvidaba esto si tiene como hacerse en un espacio donde pueda cerrar la puerta hágalo claro si usted está con muchas más personas y no puede hacerlo es más complejo si usted está solo con su niño o con su niña y no puede hacerlo está bien pero en la medida de lo posible busque el espacio dentro de su casa en donde pueda hacerse y cerrar la puerta durante los espacios de trabajo quiero hacer un énfasis en las reuniones virtuales porque las reuniones virtuales son un reto para todos son un reto por muchas razones no roban más energía son más difíciles de llevar son más difíciles de mantener nuestra concentración como la mayoría de las veces apagamos los videos para que sea solo audio esto nos reta mucho más porque los seres humanos somos más visuales entonces vamos a ver unas recomendaciones para que las reuniones sean mucho más efectivas sean productivas y nos agoten menos teniendo en cuenta que hay distracciones tan básicas como la camarita donde nos estamos viendo eso es un foco de energía que nos desgasta porque en el día a día vamos a una sala de reuniones si nosotros no nos vemos mientras que la tentación de vernos cómo estamos moviendo la ceja cómo estamos moviendo el ojo hacia dónde estamos mirando eso es algo que nos roba carga y nos hace mucho menos productivos y nos hace al final desgastarnos más en una reunión entonces lo primero es si durante su jornada no me quiso hacer caso de vestirse como para trabajar para las reuniones sí que lo debería hacer ese es el momento donde uno más profesional se tiene que mostrar no importa si es una reunión interna no importa si es con clientes no importa si es con proveedores aquí es donde las personas no deberían percibir siquiera que estamos en casa y esto depende de nosotros entonces organicémonos dispongamos del espacio qué fondo se va a ver que de verdad parece que estamos en un entorno muy profesional nosotros somos la imagen de la compañía pero a la vez somos la imagen nuestra es el momento más retador para los niños miren despedirse de ellos puede funcionar usted puede hacer muchos ejercicios pero durante la jornada es más complejo digamos que uno tiene que interrumpir ahorita vamos a ver más recomendaciones con los niños y las mascotas qué hacer con los niños y las mascotas durante las reuniones en la medida de lo posible tratar de contar en este espacio con alguien que nos ayude otra recomendación es que una reunión virtual debería en la medida posible durar entre 30 minutos y una hora no más de allí porque las personas que tenemos que cuidar a los niños no van a o sea no podemos más de una hora despegarnos e inclusive si se hace de una hora hacer una pausita en la mitad de unos 5 minutos para ir a darles vuelta claro al perro o a otra mascota la pueden encerrar en un cuarto sacarla al jardín o al patio si tienen donde tenerlos pero esto no puede durar mucho tiempo y al final se desesperan los unos o los otros pensar en cuando yo planeé mi reunión parte de lo que tengo que planear es qué voy a hacer con el niño o con la niña durante este espacio qué actividad ya lo voy a poner a hacer será que lo pongo o altero los tiempos normales para que pueda dormir durante esta reunión si uno logra identificar y acordar y sé que dentro de la empresa han identificado horarios específicos para reuniones tratando de que las personas puedan compaginar con su gran hogar si logramos apegarnos a esto y planear y conversar con los niños frente a las cosas de nuevo depende de la edad del niño depende de muchas otras circunstancias pero es uno de los aspectos más importantes para trabajar aquí sí que es valioso cerrar la puerta entonces si durante el día a día no pueden tener un espacio cerrado tratan de que sus reuniones sean en espacio cerrado por lo menos para aislar los ruidos externos en la medida de lo posible pónganse diademas las diademas sirven por muchas razones uno les va a aislar el río de afuera dos va a mejorar la comunicación y el sonido con las personas en la reunión tres si no pudo cerrar la puerta o está en un espacio cerrado las personas a su alrededor que estén en su hogar al verlo con la edadema van a sentir que está ocupado todos estos son mecanismos que sirven para usted mismo concentrarse mejorar la productividad en la reunión y hacer que los externos en su casa no lo interrumpan tanto les decía que en las reuniones hay dos modalidades virtuales una en donde compartimos una presentación como en este caso o una cámara y otras en las que no compartimos nada y funcionan más como una teleconferencia o una llamada si es de las que funcionan como teleconferencia mi recomendación es cierre los ojos o póngase una venda o una máscara para que sus ojos no se distraigan somos absolutamente dispersos y el estar solo poniendo atención con el oído nos hace empezar a mirar cosas a concentrarnos en un mugrecito en un jueguito en el portarretratos empezamos a discernos con cualquier cantidad de cosas que tenemos entonces la mejor forma de poner concentración y evitar es dispersar durante las reuniones virtuales es si no están compartiendo nada cierre los ojos o póngase una venda asegúrese que la iluminación esté muy bien que las personas no lo vean a usted en contraluz que no vean máscaras negras oscuras eso es parte de lo que usted está mostrando y también es parte de que sea agradable para todos la reunión aleje de su mano todo lo que lo puede distraer piense que hasta el lapicero que uno tiene lo puede distraer no empieza a jugar a hundir a hacer rayitas a hacer bolitas en la libreta que tiene a la mano entonces sea muy consciente de que todo lo que está cerca a usted lo debería alejar para que sus manos estén totalmente libres durante la reunión las reuniones virtuales sí que hay que planearlas porque hay que ser mucho más efectivos en el tiempo entonces asegúrese fecha y hora especialmente cuando es con personas de otros países que nos aseguremos que cada uno tiene la hora que es qué queremos lograr no solamente es juntarnos sino ser muy específicos en para qué vamos a juntarnos cuál medio vamos a utilizar va a ser Teams va a ser otro tipo de chat va a ser una llamada que todo el mundo esté y que no empiecen ay yo estaba conectado en otra parte ay yo los estaba esperando allí cuáles son los temas que van a tocar y limiten los asistentes entre menos personas asistan mucho mejor ¿por qué? porque va a ser más productivo va a ser menos desgastante y una reunión virtual con un mundo de personas al final la gente no participa entonces todo el mundo se dispersa haciendo otras cosas nombren siempre un líder de la reunión y este líder no tiene que ser la persona con mayor jerarquía pero alguien que ordene alguien que controle los micrófonos alguien que dé la palabra es mucho más importante inclusive en una reunión virtual que en una reunión presencial maximice su pantalla para que la única ventana que vea es la del aplicativo en donde está teniendo la reunión que no haya ni un menú ni una opción para ustedes traerse que no haya la tentación de ir a abrir Word de ir a abrir el correo de ir a abrir ninguna otra aplicación usted no está viendo si no en este caso Teams que estamos utilizando y el resto de cosas no me están distrayendo en la medida de lo posible utilice una presentación o elementos visuales no siempre se puede pero hacer el seguimiento de un tema simplemente contándolo como si fuera por teléfono es muy complejo para la mayoría de las personas haga cuadros haga presentaciones haga que los demás los sigan a usted visualmente mientras que usted está conversando de esta manera va a ser más efectiva la reunión mantenga su micrófono en silencio si usted no está interviniendo no podemos controlar a los niños ni la mascota ni la moto ni el timbre ni un montón de cosas que están sucediendo alrededor nuestro entonces si usted no está hablando téngalo en silencio y hace que sea mucho más productivo no empiecen se está sonando algo quién lo tiene quién es el que le está sonando allá la novela en la parte de atrás entonces sean muy conscientes de esto traten de no irse por las ramas en estas reuniones virtuales más que en cualquier cosa el mantenernos en la agenda mantenernos en los temas asegurarnos que si el tema es interesante y no está dentro de esta reunión deberíamos plantearlo para una siguiente sesión es vital y el que todos nos ayudemos con esto porque no vamos por las ramas y el tiempo pasa nos dan las 5 de la tarde y no hemos acabado y como se nos está acabando el tiempo entonces simplemente pues lo alargamos y nos quedamos trabajando en nuestras casas limiten sean muy cumplidos si alguien se ha necesitado hasta las y 30 de verdad paran a las y 30 porque si no son cumplidos las personas empiezan a agobiarse los niños otras responsabilidades y otros compromisos no solo laborales sino personales se hacen más complejos entonces es mucho más valiosa la puntualidad no tengas en la mano el celular miren los celulares no distraen trate de ponerlo en un cuarto aparte lejos de ustedes guárdenlo en un cajón póngalo en modo avión algo que no le permita ¿por qué? porque si además es una reunión en donde no hay nada visual la tentación de ver algo no hay nada mejor que coger el celular y no empezar a actualizar y a responder inmediatamente el cerebro se desconectó a la reunión y nos dimos productivos mi recomendación es que tome notas de las reuniones en libretas o en papel de manera física ¿por qué? porque decimos no es que yo voy tomando en OneNote o voy tomando en Word o voy tomando en donde sea electrónicamente eso es un foco de distracción y usted al final ni está tomando bien la nota ni está siguiendo la reunión entonces es mejor tome las notas importantes en un papel y luego haz el documento resumen porque de verdad tener las dos cosas al tiempo es un foco de distracción muy grande en estas reuniones virtuales más que siempre hay que ser juicioso con qué acordamos quién es el responsable para cuándo lo debe hacer cómo hay que entregarlo no supongamos nada como estamos en unas interacciones en donde no vemos siempre las caras no vemos todos los movimientos del cuerpo hay un montón de elementos no verbales que no están siendo posible compartir al final las instrucciones no nos quedan tan claras y empezamos a suponer cosas y cuando uno supone se equivoca entonces ser preciso y preguntar de lado y lado tanto de quien solicita como de quien recibe la solicitud de qué necesitamos para cuándo cómo y todo nos va a ayudar a no tener malos entendidos y a ser más productivos y evitar reprocesos sobre todo y al final de cada reunión pregúntese cómo lo hice fui realmente profesional fui efectivo qué pude haber hecho y hago este énfasis en las reuniones porque las reuniones son el espacio más retado por el control del entorno que tenemos que manejar más porque es el momento de verdad en donde estamos relacionándonos con nuestros compañeros cómo manejar interrupciones durante la jornada durante el día a día y acuérdense que una reunión perdón el tiempo que le toma uno realizar una tarea es como una cuerda uno puede cortar es decir ser interrumpido las veces que quiera pero para poder seguir trabajando tiene que reanudar es decir hacerle un nudo a esa cuerda es volver a activar su cerebro y ponerlo en modo la actividad entre menos veces los interrumpan mucho mejor entre más logre usted controlar las interrupciones mucho más efectivo va a poder ser entonces trate de desconectarse en momentos específicos no esté en una reunión y conectado con otras cosas no esté haciendo un informe delicado y conectado con otras cosas y estas conexiones aparatos personas situaciones chats trate de ponerse audífonos con música o por lo menos para dejar el ruido en su casa eso es importante como les dije ahorita las diademas hacen que las personas nos interrumpan menos pónganse los audífonos y tengan los todo el tiempo para que le hablen menos durante la jornada laboral en su casa avise es que ni los niños ni los papás ni el esposo nadie tiene por qué acordarse que usted está trabajando ellos también son seres humanos y verlo en la casa para ellos es síntoma de que estamos en un día de descanso entonces ponga un letrero que por favor no lo molesten avise póngalo en la puerta haga algo que las personas sientan en qué momento no lo deberían interrumpir para que usted pueda ser productivo durante el espacio laboral y así no tenga que alargarlo y robarle luego tiempo al espacio personal piense de sus compañeros o de sus jefes o de sus colaboradores quien lo está interrumpiendo mucho durante el día y acuerde con ellos la estrategia de contacto frecuente que es decirle mira no me interrumpas sino para cosas urgentes y las cosas urgentes se relacionan con A, B y C temas de resto anótalo en una libretica anótalo en una hojita y al final del día o al final de la mañana o a primera hora al día siguiente nos llamamos o nos escribimos y mandas todas las preguntas que tengan porque piensen en un jefe que tenga 10 personas a cargo y cada una de esas 10 personas le manda 5 preguntitas al día por WhatsApp o por llamada o por mail recibió 50 preguntas durante el día cada una en un momento distinto porque ni siquiera se juntan son 50 interrupciones ¿a qué hora atiendo 50 interrupciones mientras estoy haciendo otras cosas? Entonces luego hago que mi jornada se me alargue y por ello le robo tiempo al espacio personal apaguen notificaciones la mayoría de notificaciones especialmente redes sociales nos hacen ser poco productivos nos sacan de nuestra foca de concentración y nos hacen mirar hacia otro momento a la pantalla del computador o del celular y esto nos distrae el correo es importante al igual que el WhatsApp no tenerlos todo el tiempo abiertos y respondiendo 7 por 24 la recomendación es atenderlo por bloques es decir entrar responder lo que me ha llegado o atenderlo salirme haga este ejercicio cada hora cada hora y media cada dos horas entra 5 7 minutos revisa responde y se sale entra revisa responde y se sale si usted lo maneja por bloques mire que la frecuencia depende de cada uno pero una frecuencia de cada hora es una frecuencia muy adecuada que con seguridad a todos nos va a ser suficiente y haga llamadas en lugar de escribir tanto no solo va a solucionar más rápido sino que va a evitar el ir y venir de temas porque no se han terminado de solucionar y uno al final dice ah yo mejor te llamo porque no me estás entendiendo haga las llamadas de una vez y se acerca con personas del trabajo redes sociales evítenlas durante la jornada laboral yo sé que hay una tentación muy grande y uno es feliz y se preocupa y mira lo que están diciendo y lo que el otro empina y empieza a conversar y eso al final se vuelve un chisme que me distrae y uno cree que no es que yo no entres en un momentico claro un momentico a las 8 otra a las 8 y media otra a las 9 otra a las 9 y media y al final si yo totalizo el tiempo que le dedico en el día a las redes sociales puede ser muy grande entonces es mejor dejarlo para el final de la jornada sobre todo por la cantidad de memes y de mensajes que están rodando ahorita que pueden ser muy graciosos y la gente los disfrute pero empezar a circular esto de verdad se vuelve un sin fin de interrupciones y de improductividad ahora hagan pausas para poder ser efectivos para poder al final del día estar tranquilos sentir que quedamos con ganas de hacer cosas con nuestra familia hay que hacer pausas y las pausas deben ser de dos tipos unas cortas y unas largas unas cortas de unos 3 a 5 minutos cada media hora es el momento de ir a darle vuelta a los niños es el momento de ir a servirse más agua es el momento de hacer cosas puntuales porque si usted le dice a un niño voy a entrar a trabajar a las 8 nos vemos a las 12 él no lo entiende eso para él cuatro horas son una eternidad y nadie lo puede controlar entonces hagan unas pausas de 3 a 5 minutos cada media hora y cada dos horas haga unas pausas más grandes de 15 10-15 minutos unas pausas en donde pueda comer en donde mantenga su energía adecuada en donde se tome un café en donde analice en donde piense en donde de verdad se desconecte del trabajo en donde vaya al baño y se recargue en donde haga llamadas que tenga que hacer no importa si son personales o laborales aproveches el espacio para hacer llamadas conectarse con otros y la pausa más importante es la hora del almuerzo ¿por qué? porque puede ser la que más tiempo nos lleva a perder como estamos en la casa entonces desarrollamos las habilidades culinarias ahora que estamos en confinamiento pero esto no se debería hacer en la hora del almuerzo durante la jornada laboral es lo para las noches o para los fines de semana entonces salga a almorzar a la misma hora que lo hacía cuando estaba en la oficina no cambie de horario no diga ay no es que son las 2 de la tarde y se me había olvidado almorzar o no había alcanzado por estar ocupado no sea acuerden el mensaje dele mensaje a su cerebro de que está haciendo lo mismo que estaba haciendo en su oficina entonces mantenga el horario del almuerzo evite cocinar trate de tener todo preparado o desde el fin de semana o desde la noche anterior no se ponga a preparar porque usted se mete al frente de la cocina y puede disfrutarlo y puede pasar muy rico pero se le alarga y usted no se da cuenta en donde va entonces haga preparaciones fáciles que usted pueda tener en la nevera congeladas o en recipientes que simplemente sea sacar y calentar porque si no no somos conscientes y al final quien nos está robando tiempo personal no es el trabajo no es que el trabajo no se haya incrementado somos nosotros mismos por hacer otro tipo de actividades ahora aprovecho también este espacio para compartir muchos de nosotros en el día a día no podemos ir cuando estamos en la oficina a almorzar con nuestras familias entonces igual saque el espacio y almuerce con sus hijos almuerce con su esposo con sus papás y disfrute ese espacio el hecho de que ya esté hecha la comida que solo se va a calentar no quiere decir que sea comerse en la coca ya no sírvase rico comerse rico y disfrute el espacio pero que no se le alarga que si usted tiene normalmente una hora para almorzar sea esta misma hora y no por ponerse a cocinar se le vaya a alargar les dije que los rituales son importantes para marcar inicios y fines de etapas entonces les dije el ritual de inicio hay que tener un ritual de finalización a la hora que usted normalmente termine de trabajar póngase el límite para trabajar que sea por excepciones que sea de verdad por una crisis por algo absolutamente urgente que usted se queda más allá de la hora pero si usted arrancó a tiempo mantuvo su horario de almuerzo trate también de salir a tiempo ¿qué debería hacer para ese ritual? haga una planeación del día siguiente valide qué le faltó terminar hoy valide qué puede hacer mañana qué le apareció durante el día que debería incluir en su plan del día siguiente despídase de sus compañeros no simplemente desconectarse y dejar de mandar correos no notifique oficialmente chao nos vemos mañana voy a descansar de nuevo para que ellos entiendan y usted también entienda porque en la oficina nos pasa algo y es todo el mundo empieza a pararse y uno dice se acabó la jornada o es la hora de las rutas los que están en la sede principal mientras que en la casa no pasa eso y uno tiende a quedarse ahí trabajando sin darse cuenta entonces mandarse esos mensajes como todo el mundo empieza a despedirse uno entiende que se acabó y que hay que redondear que es el momento de ir finalizando las cosas así como por la mañana salimos estuvimos un minuto afuera y volvimos a entrar haga eso también por la tarde salga espera un minuto afuera y entre de manera que salió de su oficina y entró a su casa si no lo quiere hacer no importa por lo menos cierre los ojos y diga listo terminamos hasta aquí no vamos a trabajar más hoy pero dése la instrucción dígale a su cerebro que va a parar que esto no es algo infinito guarde todos los implementos no deje el escritorio con todo armado especialmente si es un sitio en donde está la televisión o en su cuarto o es el lugar de comer porque si no solamente pasar caminando por ahí y ver el computador lo va a empezar a mantener conectado y usted mismo es el que no va a propiciar el estar de verdad desconectado entonces guárdelo en un cajón en un maletín en un clóset en algún lugar en donde usted sienta de nuevo que está en su casa y en su casa usted no tiene la oficina regada ni todos los implementos de trabajo póngase ropa cómoda así como le dije vístase póngase zapatos arréglese para empezar a trabajar haga lo mismo por la tarde cámbiese póngase en modo descanso que ese organismo sienta que cambió que no siguió con apretado con la correa con el abrigo con los zapatos con aretes no con lo que usted quiera sentirse cómodo pero que usted sienta que cambió así está en el mismo espacio y en la medida de lo posible diríjase a un lugar distinto de la casa si estaba en el comedor entonces pásase para la sala si estaba en la sala pásase para la televisión identifique qué lugar lo va a hacer sentir que está viendo unas paredes distintas que no está en el mismo lugar ahora el balance no solamente que mi empresa no me ponga a trabajar el balance está en que nosotros incluyamos actividades laborales perdón personales en nuestro día a día que nosotros nos programemos también para hacer cosas nos hemos alejado de las personas con las que no estamos compartiendo el confinamiento de los amigos no estamos haciendo salidas entonces programémonos para eso definiéndole tiempo a todas las actividades que nos gustan personales familiares sociales y tratemos de establecerlas bajo la nueva realidad entonces pensemos por ejemplo en la mercada si por restricciones de movilidad dentro de nuestra ciudad no podemos salir cualquier día o en horario después del trabajo y le tocó salir trate en lo posible que sea alguien más el que salga o usted normalmente en su oficina sale un martes a las 2 de la tarde a mercar no lo hacemos entonces si alguien más puede hacerlo por nosotros o podemos hacerlo la otra hora movámoslo si definitivamente no podemos hacerlo y nos toca salir el jueves a las 3 de la tarde seamos conscientes de que la empresa nos está dando el tiempo para eso y nosotros compensemoslo luego cuando regresemos de mercado y ese día trabajamos hasta más tarde pero no es porque no es porque tengo más trabajo es porque yo invertí las actividades igual con el aseo el aseo hay que hacerlo y más ahora pero no es simplemente a las 9 de la mañana en semana empezar a hacer aseo no que lo dejo para el fin de semana o lo dejo para después de la jornada pero que no me interrumpa y que no sea un factor de distracción hay que generar ese balance y ese balance como les decía está en nosotros genere los espacios para sus hijos que sus hijos sepan usted cuándo va a estar para ayudarles a hacer las tareas acompañarlos en su virtualidad porque si los niños no saben y están expectantes van a estar todo el día interrumpiendo y preguntando mami a qué horas papi cuándo me ayudas entonces que ellos sepan que hay un espacio y que usted lo tenga programado y que se los cumpla porque eso les va a bajar a ellos la ansiedad pero no solo es estudiar no solo es trabajar no solo es hacer aseo y cocinar también juntémonos en familia y programemos espacios para entre todos pasar chévere piensen que que rico jugar que rico hacer actividades distintas y no simplemente estar soportándonos en la casa haga videollamadas con sus amigos programen agéndense para que tomen un café una cerveza que sean las actividades que hacíamos cuando podíamos salir sin problemas mantengámoslas para estar conectados con otros y también demos los tiempos para nosotros mismos si le gusta leer si le gusta tejer si le gusta tomarse un vino saque espacios para usted saque espacios para meditar para analizar no por estar juntos tenemos que estar todo el tiempo compartiendo encontremos momentos para estar con la familia momentos para trabajar y momentos para nosotros mismos hagamos ejercicio si no lo hizo por la mañana saque el fin de semana saquelo por la tarde pero que usted de verdad no nos el sedentarismo va siendo enemigo de nosotros y el movernos nos va reactivando y nos va haciendo sentir de manera más positiva para terminar y poder pasar a las preguntas miren entendamos que cada uno de nosotros es diferente que ninguna solución es igual para todo el mundo y que nadie la tiene más fácil independiente del rol independiente de las circunstancias en las que estamos viviendo el confinamiento todos somos distintos y para todos es difícil y para todos es nuevo entonces esto nada está escrito sobre piedra esto es de ir aprendiendo y de ir estudiando todos los días de identificar qué más me sirve de leer un blog de leer un artículo de leer información que nos pueda servir para hacer más placentera hacer más llevadera a esto pero sobre todo pedir ayuda miren las áreas de talento humano amigos conversar con gente abrir espacios como estos son circunstancias que nos llevan a entender que ni somos los únicos ni somos tan raros que a todos nos pasan y que todos tenemos retos frente a estas situaciones y finalmente disfrutémoslo porque como les decía esto quizás nunca lo volvamos a vivir e independiente de todo lo negativo todos los retos y todo lo difícil que tiene hay cosas muy positivas que hemos logrado y cada uno con seguridad las ha identificado y si no las quiere compartir en el chat serán bienvenidas porque el uno ser consciente de esto positivo nos hace sentir que es menos difícil entonces vamos si quieren a las preguntas perfecto Juan primero muchísimas gracias aquí hemos recibido bastantes comentarios muy pertinentes tus recomendaciones y sobre todo entender cómo desde cada uno en su realidad las puede ir adaptando muy interesante también entender la importancia de los hábitos y de los rituales en estos momentos aquí tenemos varias preguntas posiblemente no las vamos a responder todas en estos ocho minutos que nos quedan las próximas las responderemos y las cargaremos pues en el webcast para comenzar entonces Juan ¿qué hacer para manejar la ansiedad relacionada con la estabilidad laboral si todo el mundo se queja por el exceso de trabajo pero en tu caso la carga laboral ha disminuido? Mira, es súper importante lo que nos dices porque a muchos nos ha disminuido pensemos en personas que hacíamos cosas muy físicas dentro de la oficina cualquier persona ya estaba en muchas situaciones vemos que lo primero es invito a los jefes a que abran espacios de conversación con sus equipos tal vez también conversaciones uno a uno pero con los equipos y es yo entiendo el que le rebajó la carga no se va a atrever a decirlo porque lo que decías hay una angustia y es si yo digo que me rebajó la carga van a sentir que yo no soy innecesario y de pronto nos van a despedir así la empresa así los jefes ya han dicho que no va a haber despidos que vamos a mantener todos los puestos de trabajo es una angustia natural por el entorno entonces yo les diría varias cosas uno vivamos el día a día nadie se preocupe en este momento por la semana entrante dentro de 15 días dentro de dos meses porque un autor muy interesante un médico norteamericano que se fue a vivir a la India decía cuando llegó allá lo sorprendió que allá no había estrés y por qué no había estrés porque la gente vive el hoy cuando uno vive el ahora el estrés se le desaparece el estrés proviene de estar viviendo el futuro o el pasado piensa en una mamá con los niños cuando la mamá está jugando con el niño y le está diciendo bueno pero cuando termines tienes que recoger todos los juguetes no está disfrutando el jugar por pensar en el futuro y eso es lo que nos genera angustia entonces vivan el ahora vivan el hoy disfrutemos las circunstancias difíciles complejas como sean pero vivamos el hoy en este momento de verdad angustiarse por hasta cuándo irá a durar esto será que se acaba en mayo va a seguir hasta junio cuándo va a poder salir solo nos agobia y la solución no está en nuestras manos nada de lo que nosotros pongamos nuestra mente a trabajar frente a la situación va a ayudarnos y lo segundo es en esos espacios de conversación es el momento para que en algunos roles por ejemplo yo era una asistente y estaba sentada haciendo unos trabajos con el archivo o con unos documentos físicos quizás puedo aprender y desarrollar algunas habilidades para mejorar ese poquito hablaba con una oficina de abogados y lo que hicieron fue capacitar a una asistente por ejemplo para que le ayudara con la redacción final el tema de los documentos para responder demandas y todo ese tipo de documentos legales no lo hacía antes no lo sabía hacer pero la formaron porque como dijiste algunos nos bajó el trabajo y como ninguno se atreve uno empieza a alargar las actividades entonces es muy importante esas aplicaciones que me decías perfecto Juan y aquí tenemos otra para vos cuál es la diferencia e inconvenientes en tener como oficina de trabajo la sala de la casa y un cuarto de estudio o sea cómo comparas esos dos espacios y qué pros y qué contras ok definitivamente lo mejor sería tener el cuarto de estudio y si nos toca en la sala que no sea sentado ni en el sofá ni en la silla normal sino en una mesa específica con una silla específica porque es mejor el estudio porque digamos que en la sala pasan muchas más cosas entonces uno no va a confundir digamos que le va a dar mensajes más claros al cerebro pero para responderte mucho más concreto lo mejor es un espacio independiente y ante todo que tenga la ergonomía de una mesa a la altura adecuada y una silla adecuada que no sea una silla por cómoda que sea una poltrona o un sofá nos hace menos productivos y nos invita a la pereza perfecto Juan desde tu experticia y lo que has venido conversando con otras empresas qué recomendaciones das de manera puntual para los padres de familia pues que tienen bebés porque con los niños de pronto se puede conversar establecer como estas reglas de juego pero con bebés particularmente qué recomendaciones tendrías con bebés digamos que depende de soy padre o madre solo porque el esposo o la esposa están saliendo a trabajar o saliendo a hacer otras cosas o estoy acompañado si estoy acompañado es acordar entre los dos como siempre que el uno tenga alguna reunión pueda compaginar para que el otro esté pendiente del bebé eso es vital hay que trabajar en equipo y ser muy abiertos en cualquiera de los dos casos es decir estemos acompañados o solos hablar con los jefes porque no es lo mismo una persona que tenga un bebé de cuatro o cinco meses que ya acabó su licencia que está de nuevo trabajando versus alguien que tiene como decías un niño de tres cuatro años que por difícil que sea algo se puede conversar entonces entiendo que no todos tenemos a la mano ayuda ni podemos contar con alguien en la medida de lo posible tenerlo y sin hablar con nuestros jefes tanto para coordinar longitud de reuniones para generar pausas mucho más frecuentes poderlo atender y si definitivamente no se puede entender que el bebé va a estar aquí presente durante la reunión y va a ser parte de lo que como equipo tenemos que entender porque somos humanos y hay una dificultad que entre todos tenemos que apoyar tenemos que sentirnos un robot y miren muchas veces la angustia la tiene el papá o la mamá entonces por tratar de que el niño no hable que el niño no llore que no haya ningún movimiento si uno es abierto con esto todo el mundo lo entiende y en el momento en que el niño llora o el mismo jefe o el mismo compañero le dice ¿por qué no vas y lo atendes? y no es uno haciendo fuerza entonces digamos que al hablar las cosas se solucionan muchos de esos problemas de acuerdo con vos y uniéndolo al tema de rituales y hábitos también hay que empezar a desvirtuar esos paradigmas y humanizar este proceso que estamos viviendo Juan otra pregunta nos hacen aquí es los horarios de trabajo en sede son distintos en casa por sugerencia misma de la empresa me imagino que están haciendo como alusión a esos horarios que se establecieron de reuniones comunes transversales para todas las empresas del grupo recordando que estamos en Brasil que estamos en Chile y en Perú Bolivia en otros países pero entonces acá la pregunta es ¿cómo hacer caer en cuenta de ello a los compañeros y o jefes que no lo adoptan? Mira con el tema del manejo del tiempo casi todo se soluciona conversando es digamos hay una directriz de compañía y si claro hay situaciones de emergencia hay cosas fortuitas pero no todo es fortuito y yo he puesto algo y es que quien no esté siendo preciso o quien esté citando a 10 horas yo no creo que lo haga mala fe yo creo que a partir de que las personas o se nos olvidó o no caímos en cuenta o pensé que era urgente o no encontré otro espacio en la agenda entonces es conversarlo porque al conversarlo uno puede ayudar a que el otro caiga en cuenta a solicitar un favor porque además esos espacios que se generaron esas franjas de reuniones es para que todos nos podamos concentrar y tengamos que digamos que cada uno maneje su situación personal digamos que en la medida de sus posibilidades y con los recursos que tiene pero la mejor solución es hablarlo y no porque sea el jefe ni digamos que saber cómo lo decimos y tampoco es hablarlo ni decirlo de mala manera sino venga hablamos el espacio será posible que respetemos esto y yo estoy seguro porque conozco internamente la cultura de la compañía que esos espacios se pueden hacer que uno puede abrir esas conversaciones y que si se dice bien dicho no se va a tomar de mala manera y la gente va a decir ay verdad qué pena ay no caí en cuenta es que como yo estoy solo o como yo tengo estas circunstancias que alguien me ayuda no pensé que ustedes lo necesitaran entonces sería abrir la conversación directamente perfecto Juan y ya a modo de cierre y como una recomendación final que nos hagas leo este comentario tipo pregunta cómo ejecutar cinco actividades en el día si te agendan toda la jornada laboral aparte de las llamadas que te hacen los mensajes del chat así estés en reunión y los correos urgentes que llegan sin invadir nuestro espacio familiar y personal yo creo que aquí sería como esa recomendación final a modo resumen de la charla que tuvimos con vos como para poder responder a este interrogante yo entiendo la pregunta que nos hacen pero invito a cómo la expresamos cuando me citan a cinco reuniones claro que nos invitan pero nosotros también en nuestras manos decir puedo o no puedo digamos que es un tema de conversación miren los seres humanos somos predispuestos a aceptar lo que nos programan y entre las cosas que nos programan están las reuniones entonces también prográmese usted espacios para hacer otras actividades sea capaz de tener conversaciones con su jefe yo sé que miren la labor de los jefes es solicitar pedir asignar pero nosotros no tenemos en nuestra mente la agenda ni la cantidad de pendientes de 5, 10, 15 personas que tenemos a cargo cuando uno levanta la mano y dice jefe un momento venga revisemos porque no me ayuda que esto es más prioritario renegociemos plazos es abrir espacios de conversación y esos espacios son sanos y les apuesto que nadie lo ve de mala manera siempre y cuando digamos que necesitamos ese apoyo para enfocarnos en lo verdaderamente importante hay veces sentimos que y esto no es un juego y esto es un juego perdón mental hay veces es el jefe el que nos plantea hay veces somos nosotros mismos y casi siempre somos nosotros mismos los que nos llenamos de cosas y nos imponemos fechas y aceptamos nos dicen hacemos esto para mañana y uno dice que sí y no se da el espacio de conversar entonces frente al espacio para responder para realizar las cinco cosas quizás hay días en donde no vas a poder con cinco fíjate nomás una, dos o tres eso está bien bloquea espacios en la agenda para poderlos atender ¿por qué? porque al final el sacrificio de hacerlo por la noche no le va a agregar valor a nadie te vas a desgastar y al final va a haber un agote o un agotamiento por estrés que al final la empresa lo va a terminar pagando pero si uno conversa y si uno le dice al jefe tengo esta sobrecarga tengo esto al jefe le puedo ayudar a balancear a posponer y a priorizar perfecto Juan te agradecemos mucho entonces tu tiempo en este espacio ya con esto entonces terminamos este webcast le agradecemos a todos la participación y les deseamos que tengan un excelente mañana muchas gracias a ustedes muchas gracias